Muy buenas noches para todos, les invito a ponerse de pie y damos inicio a esta asamblea de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantamos. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él y entonemos a una voz. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Abba, Padre, venga a su reino. Abba, Padre, venga a su reino. Deja toda tristeza y dolor, y levanta tus brazos a Dios. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Abba, Padre, venga a tu reino. Abba, Padre, venga a tu reino. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él y entonemos a una voz. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Abba, Padre, venga a tu reino. Abba, Padre, venga a tu reino. Abba, Padre, venga a tu reino. Que venga a tu reino. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón y recibe su bendición. Ábrele tu corazón, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón y recibe su bendición. Pídele la mañana, pídele a mediodía, pídele a por la noche y también al otro día. Pídele la mañana, pídele a mediodía, pídele a por la noche y también al otro día. Pídele la mañana, pídele a por la noche y también al otro día. bendición de Dios, pide la bendición de Dios, Él te la dará. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, 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 en la lucha y en la prueba nadie lo podrá pagar, manda fuego, bautízame Señor. No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo. Muy bien, les invito a que se sienten, seguimos nuestro proceso de preparación, de apertura en el corazón a la acción de Dios, y en este momento pues cerramos los ojos, abrimos las manos en esa postura del orante, abrimos el corazón sobre todo, y pues cantamos un cántico de alabanza, un cántico que nos ayude a experimentar la presencia de Dios que está ahí en medio de nosotros. Desnudo mi alma, solo por ti, adhiero mi ser totalmente a ti, inclino mi ser ante ti, dependo solo de ti. En la pobreza de lo que soy, o en la riqueza de tu amor, yo quiero adorarte, adorarte, rendirme a tus pies, adorarte, en adoración. Vengo aquí Señor, en entrega total, en espíritu y verdad, en adoración, me humillo Dios, y sumiso mi corazón, se postra ante ti, en adoración. Desnudo mi alma, solo por ti, adhiero mi ser totalmente a ti, inclino mi cuerpo ante ti. Dependo solo de ti, en la pobreza de lo que soy, o en la riqueza de tu amor, yo quiero adorarte, adorarte, rendirme a tus pies, adorarte. En adoración, eme aquí Señor, en entrega total, en espíritu y verdad, en adoración, me humillo Dios, y sumiso mi corazón, se postra ante ti, en adoración. Amado sea Jesús, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias porque nos permite estar frente a ti, gracias Señor. te suplicamos que derrame el Espíritu Santo en nosotros que venga a inundarnos y a ponernos en comunión contigo Señor cantando te lo pedimos Espíritu de Dios toma mi ser toma mi vida ven Espíritu de Dios enamora Maranata ven Espíritu de Dios toma mi ser toma mi vida ven Espíritu de Dios ven enamora Maranata ven Espíritu Santo ven en el nombre de Cristo Jesús derrámate en cada corazón ven Espíritu Santo ven sobre todos nosotros nos ponemos de pie para recibirte con un corazón totalmente dispuesto para ti ven a manifestar tu presencia santa y gloriosa ven a hacer las transformaciones que nuestras vidas necesitan en el nombre de Cristo Jesús derrámate con poder en este lugar derrámate también ahí donde están esos hermanos nuestros que participan de esta asamblea a través de la internet o de la radio que todos ellos y nosotros recibamos tu poderosísima presencia en nuestras vidas que se dé esa transformación que es necesaria en nosotros ven ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo Toma mi ser Toma mi vida Toma mi vida ven Espíritu de Dios Ven amor a Maranata Ven Espíritu de Dios Toma mi ser Ven, Toma mi vida, ven Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Ven Espíritu Santo, penetra en todo nuestro ser, ven y libera nuestro sentido, desátalos. Ven y lávanos con la preciosísima sangre del Cordero de Dios, de Cristo Jesús. Ven apodérate de todos nosotros, ven Espíritu Santo, ven a disponernos para un encuentro con Jesús y con el Padre. Que se manifieste la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Ven, ven en el nombre de Jesús, inúndanos a todos con tu presencia. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, toma mi ser, toma mi vida. Ven Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Ven Espíritu de Dios, toma mi ser, toma mi vida. Ven Espíritu de Dios, ven a morar, Maranata. Bendito y alabado sea el Señor. Alábalo y glorifícale, y los que tienen el don de lenguas, úsenlo en este momento. Alabado, glorificado y exalzado sea Dios. Santo, santo es Él, glorioso, poderoso, majestuoso, excelso, sublime en medio de su pueblo. Gloria y alabanza a Dios, gloria y alabanza a Dios. Santo, santo, santo eres, grande y poderoso, excelso, majestuoso. Alabanza, alabanza, adoración, alabanza y gloria a Dios. Santo, santo eres, Señor mío y Dios mío. Todo nuestro ser se postra hoy ante Ti en adoración. Proclamamos Tu grandeza con los ángeles, con los santos, con la iglesia, con toda la creación. Proclamamos Tu grandeza, santo eres, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Te alabamos, te ensalzamos, gloria a Dios. Santo, santo, mi corazón se hunde a la melodía angélica. Santo, 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 mi corazón se hunde a la melodía angélica. Gracias, Señor, gracias por Tu presencia en medio de nosotros, por darnos al Espíritu Santo, por derramarlo en nuestro corazón. Gracias por este momento tan maravilloso en que se siente Tu presencia en medio de nosotros. Gracias también por la compañía de los santos, de los ángeles, de manera muy especial, por la compañía de nuestra Madre, a quien nosotros hoy saludamos cantándole como la saludó el Arcángel Gabriel. ¡Gracias! 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 Ave María. Gracias, Madre. Gracias, Madre, por estar siempre en medio de nosotros y por esta obra que es tuya, por todo este proyecto de oración y evangelización, de transformación de tantos corazones. Gracias porque tú inspiraste esta obra y tú caminas con nosotros de manera tan especial. Nosotros te amamos con todo el corazón porque eres la Madre de Jesús, pero también eres nuestra Madre y nos sentimos tan orgullosos de ti. Sigue guardándonos en tu corazón inmaculado. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias. Intercede por nosotros para que Jesús se siga manifestando en nuestras vidas, para que nuestras vidas realmente cambien y den los frutos abundantes que debemos dar para la gloria de Cristo y bien de toda la iglesia. Amén. Siéntense. Quiero tratar el tema que ayer nos ofertaba la iglesia a través de los textos que leímos. Ese llamado a ser responsables también de todos los demás, de todas las demás personas. Quiero tratarlo en un sentido más amplio todavía. ayer los textos hacían alusión a esos que se que han venido al encuentro con el Señor pero luego como que se alejan por alguna razón cometen algún pecado, algún delito y necesitan ser pues rescatados y se nos invitaba a eso. Yo siento que es una gran responsabilidad para todos que probablemente entre todos esos pecados de omisión que hemos cometido el más fuerte sea ese el que hemos hecho de nuestra vida un mundo aparte y nos hemos olvidado de los demás. Muchas personas testifican que llegaron a la iglesia a una determinada parroquia a un determinado grupo de oración a una asamblea a un determinado grupo apostólico dentro de la iglesia porque alguien le invitó y muchas personas así es como llegan por invitación pero a mí me parece tengo esa impresión de que no es tan frecuente como debería ser que hay muchas personas que se han encerrado en sí mismas y pues viven una relación con Dios a través de la iglesia egoísta en el sentido de que sólo se preocupan por ellos por ellas y nada más y hay un gran reto en ese sentido el Señor nos invita a llegar a todos los demás a seducirlos para Cristo Jesús con toda esa astucia con esa sabiduría que el Espíritu Santo pone en nuestro ser a veces incluso no lo hemos probado nunca no nos hemos percatado de que Dios nos ha capacitado para captar personas para atraerlas a la iglesia y repito es un gran reto para todos nosotros porque probablemente el Señor te haga un reclamo al final de la vida te haga un reclamo por todos aquellos que debieron venir al conocimiento de Él a través de ti pero que no vendrán porque te has descuidado porque has tenido miedo miedo probablemente o sencillamente porque no le has dado importancia pienso en los tantos vecinos que tú tienes en los compañeros en el trabajo en la empresa donde tú trabajas en la universidad en la escuela en el colegio cuántos compañeros y compañeros y compañeras que probablemente están sedientos de Dios están buscando a Dios pero no saben exactamente a quién están buscando porque sólo se trata de una sed de un hambre que tienen en el alma y precisan de tu invitación de que les hables de que les muestres un lugar donde pueden ir para encontrarse con el Señor y hoy hay tantos medios para hacerlo me pongo a pensar en las redes sociales y el mal uso que solemos dar a las redes sociales cuando ellas se pudieran convertir en tus manos en un instrumento eficazísimo para llegar a tantas personas que realmente necesitan este encuentro con Jesús lo necesitan hay que hacer mejor uso de esos medios de comunicación de las redes sociales hacer mejor uso del teléfono cuánto tiempo tú usas para hablar trivialidades a través del teléfono banalidades qué maravilloso sería si ese tiempo por el que tú pagas lo usaras para llevar consuelo esperanza a tantas personas que andan desesperadas o que están vacías se sienten vacías porque no han tenido un encuentro con Dios piénsalo cuántas personas pudieran recibir de ti en vez de un regalo vanidoso que se pondrá en una mesita y que con el tiempo será tirado en alguna parte porque ya cansa si en vez de un regalo vanidoso le compras un libro con un contenido sustancioso para que esa persona que tal vez al principio no valore el libro en algún momento buscando algo lo abra y encuentre ahí a Dios a través de esas páginas son muchas las maneras en como podemos ayudar a que los hombres y mujeres que nos rodean y que tienen el corazón vacío y que andan desorientados encuentren el camino la verdad y la vida que es Cristo Jesús que maravilloso sería si nosotros invirtiéramos tiempo para eso porque al final de la vida como dije te van a reclamar por eso y debes ayudar a que aquellos que necesitan encontrar la paz la encuentren esa paz la paz verdadera que solo Dios puede dar solo Él y nada más Él no es verdad que el mundo te puede dar paz el mismo Jesús dice la paz que yo les doy no es como la paz del mundo la paz del mundo no es más que ausencia de problemas de complicaciones en la vida pero la paz que Dios te da es una paz que a pesar de las tormentas de las grandes dificultades que tú puedas estar teniendo en tu vida trae sosiego al corazón calma al corazón equilibrio alegría gozo un apoyo inefable a tu vida que no importa cuantas tormentas cuantas complicaciones cuantas guerras por aquí por allá tu corazón está firme sereno y eso solo Dios puede hacerlo solo Dios hay tantas personas que andan mal y andan mal porque nosotros no hemos hecho nada para ayudarlas comiencen ya propónganse que eso sea en usted un proyecto de atraer personas para Cristo que tú puedas tener una lista al final de la vida de todas las personas que conocieron a Cristo a través de ti me escuchas me escuchas hacer una lista como un proyecto en tu vida de todas las personas que tú vas trayendo a Cristo Jesús hay que hacerlo para eso estamos hay personas que se quejan critican a la iglesia critican a los sacerdotes critican a los obispos critican y critican todo el tiempo pero que estás haciendo tú para que los que no conocen a Cristo lo conozcan que estás haciendo es tu responsabilidad y más que nunca la iglesia les está haciendo ver a ustedes los laicos la responsabilidad que tienen sobre los demás recuerdo una de las homilías de Benedicto 16 en una de esas homilías él llamaba la atención sobre la responsabilidad que tenemos de no dejar que nuestros hermanos se pierdan hay que forzarlos de alguna manera hay que llamar la atención en esta época en que se enarbola mucho la madurez la edad y en la soberbia muchos dicen que ellos son responsables de sus vidas que nadie debe meterse con ellos sin embargo el Papa nos decía que debemos cuestionarlos debemos entrar en la vida de ellos para hacerles ver que andan mal y que necesitan ese encuentro con Cristo Jesús no podemos ser indiferentes ante ellos y probablemente tengas que comenzar con tu propia familia o con personas de tu propia familia que andan mal y necesitan que se les diga la verdad en el texto de ayer en la primera lectura se nos decía eso si una persona anda mal y tu no la corriges y esa persona se pierde se te va a pedir cuenta por eso pero si la persona anda mal y tu reprendes a esa persona procuras ayudarla para que vuelva al camino recto y esa persona permanece rebelde se niega todo esto tu habrás cumplido con lo tuyo y dice el texto que salvarás tu vida pero fíjense que se nos pedirá cuenta a nosotros por aquellos que andan mal delante de nosotros ahí y a quienes podemos hablarles y no lo hacemos se nos va a pedir cuenta por eso todos somos responsables de los demás hay muchos padres que vienen y se sientan tranquilos en los bancos de la iglesia vienen a las asambleas de oración muy tranquilos alaban y glorifican al señor y no saben donde están sus hijos corrompidos probablemente porque tampoco te preocupaste o se preocuparon esos padres por inculcar en esos hijos los verdaderos valores de la vida que hay muchos padres que se eximen de esa responsabilidad alegando que los jóvenes de hoy que los niños y los jóvenes de hoy son así que en el colegio eso es lo que ellos aprenden que sus amiguitos son así y que por lo tanto van a dejar que ellos también sean así error eso es una irresponsabilidad de su parte son sus hijos y usted tiene que procurar que ellos aprendan a caminar rectamente en la vida lo primero que conozcan a Dios enseñarles a Dios mostrarles a Dios con el testimonio y de todas las maneras en como uno puede mostrar a Dios en estos días hablaba con alguien sobre eso que no se trata tanto de hablar mucho de teorizar porque hay muchas personas que se quedan en poesías en teología en hacer una prédica o un sermón encumbrado difícil de entender por los términos teológicos y los que escuchan con el corazón vacío porque no entienden nada nuestra responsabilidad como predicadores como hombres y mujeres de Dios es mostrar a Dios a aquellos que no lo conocen y esa manifestación de Dios para aquellos que no los conocen de manera especial se da por la oración orar por ellos orar para que se manifieste el poder de Dios en sus vidas en estos días ponía el ejemplo de como en una ocasión se me pidió trabajar a nivel vocacional en diferentes colegios y recuerdo que en uno de esos colegios fui por lo que son los cursos de bachillerato predicaba 40 minutos de los 45 minutos que tenía para cada sección y oraba 5 minutos y esos 5 minutos eran suficientes para que el Señor remeciera a todos aquellos estudiantes como lloraban como eran liberados como caían algunos dormidos al piso como se retorcian algunos en ese acto de liberación que realizaba el Señor y al final los invitaba para que el sábado nos encontráramos en el salón principal de ese mismo colegio lo hice sin hablar con la directora confiando en que ella abriría las puertas lo hice invité en cada aula y cuando terminé fui a visitar la directora para pedirle permiso y poder usar el salón el sábado a las 3 de la tarde cuando yo le dije eso me dijo no pierda su tiempo no pierda su tiempo usted no sabe lo que está haciendo esos estudiantes no vendrán ellos tienen el sábado para pasear para hacer cosas y no es verdad que teniendo ese sábado para salir van a venir para acá para el colegio pero de todas maneras me puede prestar el salón el salón está ahí hable con la hermana fulana yo fui hable con la hermana fulana que era quien tenía las llaves de todo el colegio y le dije que íbamos a usarlo a las 3 de la tarde ella también me dijo algo parecido yo no creo que vengan esos estudiantes yo le dije de todas maneras yo estaré aquí y recuerdo que cuando yo llegué el salón estaba lleno lleno totalmente y estudiantes parados en todos los bordes del salón la hermana de las llaves me decía y que fue lo que usted les dijo que fue lo que usted les dijo y yo le dije a esa hermana simplemente les prediqué a Cristo y oré por ellos lo sintieron y quieren seguir sintiéndolo y eso fue lo que sucedió y en aquel salón hubo un derramamiento glorioso glorioso el Señor se manifestó con poder en aquel lugar porque fueron los estudiantes porque irían tus hijos a la iglesia porque iría tu esposo o tu esposa tus padres o tus hermanos a la iglesia si saborean a Dios van a querer seguir saboreándolo indiscutiblemente por lo tanto hay que mostrarles a Dios a que orar por ellos para que experimenten al Dios vivo al Dios verdadero Él está para todos y creo que es una de las quejas del Señor hacia nosotros nuestra pasividad nuestra indiferencia que hay tantos hombres y mujeres muriendo de hambre y de sed por Dios y nosotros no hacemos nada para que ellos lo conozcan basta que lo conozcas de verdad y toda tu vida será transformada que Dios que nos invita a reunirnos aquí todos los lunes y los viernes nos manifieste su misericordia y nos conceda la gracia de amar tanto a nuestros hermanos aún aquellos que parecen nuestros enemigos que queramos buscarlos para entregarlos a Cristo Jesús así sea entonemos algún cántico que nos prepare para la oración y para la oración Señor donde haya duda fe en ti maestro ayúdame a nunca buscar querer ser consolado si no consola ser entendido como entender ser amado sino yo amar hazme un instrumento de tu paz que lleve tu esperanza por doquier donde haya oscuridad lleve tu luz donde haya pena tu gozo Señor hazme un instrumento de tu paz es perdonando que nos das perdón es dando a todos como tú nos das muriendo es que volvemos sanación maestro ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar ser entendido como entender ser amado sino yo amar hazme un instrumento de tu paz te invito a ponerte de pie a que oremos yo quiero que que sientas a Dios y que Dios te conceda querer que otros sientan eso que te permite sentir cierra tus ojos abre tus manos en postura de oración sobre todo ábrele el corazón a Dios si supieras cuánto te ama Él lo importante que tú eres lo importante que tú eres le abrirías más generosamente tu corazón Él tiene grandes cosas para ti grandes bendiciones el Señor te quiere bendecir manifestándote su presencia envía tu espíritu oh Dios de una manera más abundante sobre todos nosotros tú sabes que te amamos aunque nuestro amor es tan imperfecto y aquí estamos y yo quiero pedirte como soy el que preside esta asamblea que te deje sentir en el corazón de cada uno de estos siervos y siervas aquí presentes y de todos esos hermanos y hermanas que están a través de la internet o de la radio que todos ellos sientan tu presencia revelate a ellos revelate a cada persona a cada hijo tuyo padre a cada hija tuya que en este momento escucha mi voz por medio de esta oración manifiestateles que sientan tu presencia santa tu presencia gloriosa déjate sentir manifiestate cantamos mientras el señor se manifiesta en ti sumergéme en el río de tu espíritu necesito refrescar este santo corazón sediento de ti sumergéme en el río de tu espíritu necesito refrescar este santo corazón sediento de ti díselo sediento sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti sumergéme en el río de tu espíritu de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumergéme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumergéme en el río de tu espíritu sumergéme manifiesta tu poder señor manifiesta tu presencia santa e inefablemente dulce en nuestras vidas permite que estos siervos y siervas tuyos tuyas que estos hijos e hijas sientan tu presencia déjate sentir ven a tocar estos corazones toca todos esos corazones que me están que están escuchando en este momento manifiestales tu presencia maravillosa ven ven oh dios ven oh dios sobre todos nosotros ven en el nombre de cristo jesús tu amadísimo hijo ven a tocar todo nuestro ser ven ven y manifiesta tu gloria quiero que todos los que tienen el don de lenguas lo usen en este momento usa tu don de lenguas usa tu don de lenguas tú que estás en casa úsalo en este momento que el espíritu santo ore en ti según la voluntad de dios sigue sigue orando no pares porque el señor está manifestando su gloria su poder su presencia santa sobre todos nosotros que grande eres tú dios mío que grande eres te alabamos te glorificamos te ensalzamos con todo el corazón en comunión con los ángeles y con todos los santos en comunión con la iglesia y con toda la creación exaltamos tu amor y tu misericordia bendito eres sigue tocando sigue entrando en el corazón de cada persona que todos te sientan que todos te experimenten déjate sentir déjate sentir toca toca a cada alma toca a cada alma manifiesta manifiesta tu gloria reciban a dios reciban a dios que está aquí y quiero que lo comuniquen tocando al que está al lado una de las cosas hermosas de la vida espiritual es esa tu dios tu creador nuestro creador se comunica y lo comunicamos tocando a las personas recibe a dios recibe a dios en tu vida él se da a ti en este momento a través de este toque está pasando a ti a tu vida dios te ama es un padre que no puede no amarte porque él es amor él es amor y él toca tu vida en este momento bendito sea dios que está llegando a ti en este momento ojalá ustedes sientan lo que yo estoy sintiendo ojalá ustedes experimenten esta presencia inundante de dios en este lugar y estoy seguro que en todos esos hogares donde hay hermanos y hermanas que están participando de esta asamblea de oración dios te bendice dios derrama su gloria sobre ti dios inunda toda tu vida de él no pedimos un don pedimos el dador de los dones pedimos a dios mismo que entre en todo nuestro ser se apodere de ti de todos recibe la presencia de dios que inunda toda tu vida que se derrama en tu libertad que se derrama en ti su gloria está sobre todos nosotros hoy te bendice recibe a dios recibe a dios y comunícalo recibe recibe a dios recibe a dios recibe a dios suavemente di a los que están al lado recibe a dios recibe a dios porque dios está aquí para ti mis hermanos todos de la internet y de la radio reciban a dios reciban a dios reciban su gloria santo santo eres señor cantamos el señor está en este lugar el señor se mueve en este lugar el señor está en este lugar el señor se mueve en este lugar muévete 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 en mi limpia con gas para ti muévete muévete señor muévete en mi limpia tu casa para ti toca toca señor toca en este momento manifiesta tu fuerza renovando todo nuestro ser bendito y alabado todo el mundo alaba y glorifica a dios conmigo que se oiga esa alabanza que se rompan las cadenas que se desaten las ataduras que se abran las puertas que el mal cerró en la vida de cada uno de ustedes que se derrumben las murallas en el nombre de cristo jesús que toda tiniebla sea disipada bendito sea dios gloria gloria y alabanza 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 y gloria adoración y hongo santo santo eres manifiesta tu poder tu gloria señor libera tu pueblo desátalo en este momento reciban liberación en el nombre de jesús liberación hoy caen las cadenas hoy se desatan las ataduras hoy son abiertas las puertas que el mal cerró en la vida de ustedes hoy el señor pasa en medio de ustedes llevándose todo lo que no es de ustedes ni de él bendito y alabado sea el señor adoración y gloria alabanza y honra santo santo eres dios amor y misericordia santo eres sigue liberando a tu pueblo sigue desatándolo saca afuera todo lo que no sea tuyo ni nuestro expulsa de la vida de todos los que me escuchan cualquier entidad maligna que haya estado perturbándolos libera desata cada corazón por tu sangre por tus llagas jesús por tu gran sacrificio en la cruz gloria y alabanza a ti santo eres liberación 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 para todos ustedes bendito sea Dios que los está liberando gracias jesús quiero pedirle que se sienten un par de minutos para que descanse seguimos cantando cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el potumen incierto esperas puedes tener paz en la tormenta muchas veces yo me siento igual que tú mi corazón anhela algo real el Señor el Señor viene a mi y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aun con tu mundo hecho a pedazos el Señor el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta tormenta muchas veces yo me siento igual que tú mi corazón anhela algo real el Señor viene a mi y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir tan con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta si puedes tener paz en medio de la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir a un contudo me hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta en paz en medio de la tormenta en paz en medio de la tormenta alabado sea Jesús gracias Señor mi Dios quiero en este momento orar por los enfermos quiero que se unan a mí en oración por los enfermos por todos esos hermanos que han venido aquí con algún problema de salud y confiados en la acción sanadora del Señor también se conectaron con esa esperanza que en este momento el Señor su gran misericordia extienda su mano poderosa sobre ustedes Señor toca y sana a nuestros hermanos enfermos a esos a quienes llamaste hoy para ser curados por medio de esta asamblea de oración toca y sana restaura Señor me está mostrando una persona que tiene ambos riñones afectados y en este momento siendo curados por él también una persona con un problema en la columna un problema fuerte ya de mucho tiempo y como el Señor está sanando tu columna en este momento también me muestra a una mujer joven que se ha ido quedando sorda en el oído derecho tiene un problema ahí que ha ido creciendo pero en este momento el Señor te sana y tu oído también comienza a recuperar la normalidad su capacidad de audición normal bendito y alabado sea el Señor también hay una persona que tiene un problema en el corazón delicado y en este momento el Señor le está curando de hecho hay varias personas con problemas cardíacos que están siendo curadas en este momento aquí dos y a través de la internet varias personas pero no descontinuarán sus medicamentos o los tratamientos que tienen sino después de ser vistos por sus cardiólogos el cardiólogo tu cardióloga será quien te retire los medicamentos cuando a través de estudios descubra que tu corazón ya está normal hay muchas personas siendo curadas en este momento una persona diabética está siendo curada en este momento y tiene una sensación extraña en el cuerpo como una mezcla de calor algo como que hace tener una mala sensación en el cuerpo pero es la sanación es la señal física de la sanación el señor te está curando de diabetes bendito y alabado sea el alabado sea el señor hay muchas personas siendo curadas aquí y allá en esos países donde me están escuchando en este momento hay una persona que está al otro lado del mundo en este momento es de día en la mañana en ese lugar puedo verte y llevas varios días con un fuertísimo dolor de cabeza has tomado medicamentos pero no has logrado controlarlo en este momento la medicina de las medicinas que Cristo Jesús está tocando tu cuerpo y la causa de ese dolor de cabeza está desapareciendo alabado sea el señor bendito sea Dios que está tocando y curando a tantas personas en este momento una persona que era alérgica a los mariscos y le pidió al señor porque realmente le gustan los mariscos esa persona le pidió al señor que le permitiera que la curara es una mujer y hoy el señor está haciendo el cambio en ti cuando tú vas a consumir a comer mariscos ya no tendrás problema pero por si acaso no eres tú y estás creyendo que eres tú podemos tener muchas personas con ese problema muévete con precaución así hasta que descubras que eres tú alabado sea el señor hay muchas personas siendo curadas de problemas en los huesos en el estómago me muestra el señor una persona que tiene el ácido úrico altísimo ya le está afectando mucho las articulaciones todo esa persona en este momento está siendo curada y todo ese ácido úrico que te estaba afectando está desapareciendo en el nombre de Cristo Jesús alabado sea mi señor y mi Dios santo eres gracias Jesús hay una mujer también que tiene una bacteria hay vaginal y llevas un tiempo prolongado usando medicamentos sin poder erradicarla y en este momento el señor está haciendo una obra maravillosa en ti en cuatro días verás que ya no hay nada en ti en esa parte el señor te está curando alabado sea el señor esa bacteria ha sido eliminada por el poder de Jesús alabado sea el señor hay tantas personas siendo curadas en este momento que es imposible que yo pueda dar todas esas palabras de conocimiento pero cada una de esas personas a su tiempo dará testimonio de esa sanación o de esas sanaciones porque hay personas que están recibiendo hasta tres sanaciones en el cuerpo en este momento alabado sea el señor gloria a ti gracias jesús gracias señor una persona esto lo digo porque esa persona estaba esperando esta palabra de conocimiento tenía seria dificultad es un hombre cuando te ponías de pie para orinar era casi imposible para ti que gran sufrimiento ya puedes ir al baño y orinar con toda normalidad el señor ya te curó alabado sea el señor gloria a ti gracias jesús quiero pedirles que se pongan de pie en este momento esas sanaciones el señor las sigue haciendo en todos aquellos que están ahí escuchando pero en este momento yo también quiero pedir la unción sobre todos ustedes pedir a dios que te unja que manifieste ese derramamiento de aceite en tu vida esa unción santa y gloriosa que dios te unja que dios por medio de esta unción complete lo que ha iniciado en ti en esta noche en esta asamblea de oración reciban la unción en el nombre de jesús ese derramamiento de aceite un aceite no fabricado en este mundo sino en el mismo cielo real verdadero dios te está uniendo dios te está uniendo recibe la unción dios te une dios te une está cayendo sobre ti ese aceite y tu vida está siendo transformada yo quiero que toques a los que están al lado en el hombro en la espalda en un gesto solidario intercesor para que les comuniques esa unción que dios está derramando en ti dios te une recibe la unción unción bendito sea dios que te está uniendo unción recibe la unción en el nombre de cristo jesús unción recibe la unción dios te está uniendo es grande es grande su poder grande su amor grande su misericordia recibe la unción de dios unción unción dios te está uniendo siéntese poder que inunda toda tu vida toda tu vida está siendo abrazada en la fuerza de la unción dios te está uniendo unción unción recibe la unción dios te unge dios te unge unción bendito sea dios que los está uniendo un gran poder está bajando sobre todos ustedes siente siente a dios por medio de esta unción siente el abrazo eterno el abrazo inefablemente dulce y maravilloso que dios hoy te da dios te está uniendo dios te está uniendo unción unción para ti unción gracias gracias señor gracias por todo lo que estás haciendo al ungirnos en este momento unción 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 cantamos este canto si quieren si quieren soltarse y abrir sus manos una unción a ti cayendo sobre mí llenándome llenándome saciando mi ser espíritu Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gracias Jesús. Gracias Señor. Amén, amén, amén. Nos sentamos y de inmediato disponemos de un micrófono para que aquellos que quieran dar gracias a Dios o testificar lo hagan. Vas a levantar tu mano y de manera breve para dar oportunidad al mayor número posible de personas vas a dar gracias o testimonio. Buenas noches. Cuando estaba cantando la Ave María creí que no iba a terminar porque sentí que la madre me abrazó y tan pronto concluí el quebrantamiento que produjo en mí. No he dejado de llorar en toda la noche. Gracias Madre. Gracias por amarme de esa forma tan especial. Gracias Madre. Bendita eres tú Madre. Gracias. Gracias. Buenas noches. Padre, mire, estoy cumpliendo 12 años ininterrumpidos en la comunidad. Y las bendiciones que he recibido durante ese tiempo son inmensas. Y hoy pienso que el Señor, como celebrando el cumpleaños, cuando me eligieron para que dirigiera el rosario, lo vi así, dijo Señor, quiere que celebre de esa manera. Me sentí tan gozoso. Y luego al llegar aquí, padre, sus hermanas vinieron, la hermana nena vino y su hermanita me saludaron. Y cuando su hermanita me abrazó y me miraba fijamente y yo sentía al Señor que era el que me abrazaba. Y la hermana nena me preguntaba por mi mamá y me saludaba. Y yo tenía, es más que ella se veía como que no le prestaba atención. Pero es que yo se decidía una presencia tan grande del Señor a través de su hermanita que no podía prestar la atención a la hermana nena. No sé si ella se daba cuenta. Bendito sea Dios. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque me ha regalado su presencia en esta noche. Y siempre lo ha hecho conmigo. Le doy muchas gracias por haberme traído a esta comunidad. Gracias, Señor. Gracias, gracias, mi Señor y mi Dios. Buenas noches. Quiero darle muchas gracias a Dios por su gran misericordia que ha tenido conmigo en esta noche y siempre. Y darle muchas gracias a Dios por esta comunidad porque una vez fui invitada aquí con un grupo de personas. Y desde esa vez he seguido viniendo a esta comunidad y las otras personas ya no han vuelto más. Y siempre le he pedido a Dios cuando estoy aquí que mi hijo, que siempre he pedido tanto por él, para que él conociera de esta comunidad. Yo muchas veces lo invité y él no vino, pero lo invitó mi amiga esta noche. Él está aquí. Bendito y alabado sea Dios. Yo te doy muchas gracias a ti, Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado. Gracias, Señor. Gracias. Bendito y alabado sea Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Yo también quiero decir que cuando yo escucho esa canción del Ave María, ay, Señor, bendita la voz de Doña Andina. Mi cuerpo se quebranta y yo lloro muchísimo porque, honestamente, me llega mucho el corazón. Señor, bendito seas también, Señor, porque siempre tú me pones en mi camino y me haces saber a través de Alcibíades que hay paz en la tormenta, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Yo quiero darte muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tantas bendiciones que recibí de ti, Señor. Gracias por esa unción que me cayó definitivamente, Señor. Gracias porque tenía un tiempo que no estaba en mi comunidad. Esta es mi comunidad porque estaba viviendo en Santiago. Ahora voy a los Estados Unidos. pero vienen esta noche para estar con mis hermanos a despedirme, pero que nunca me olviden. Yo sé que me pongan en oración, que siempre mi corazón está con todos ustedes y con el Padre Darío, que lo adoro infinitamente. Y a toda mi comunidad. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Buenas noches. Yo le doy muchas gracias al Señor porque en esta noche lo he recibido grandemente. Pero aparte de eso, Padre Darío, quiero decirle que muchas gracias que mi madre tenía dos meses conectándose por Internet. Tenía 89 años. Yo le di la página a una sobrina y lo que más me satisfizo de todo eso fue que ella me llamó en la mañana y me dijo, que mi nadie ha descubierto que un sacerdote que se llama el Padre Darío y lo que más me gusta de él es que habla del Espíritu Santo. O sea, ella escuchaba las grabaciones y murió haciendo el Santo Rosario, pero más me satisface que ella dijo, Él ama a la madre como yo la amo. Y Dios le concedió que murió, le dio un infarto haciendo el Santo Rosario. Y la satisfacción también que fue el médico que dijo, esta es una señora muy creyente, que fue quien se lo quitó de las manos. Gracias, Padre Darío también. Bendito sea, Jesús. Alabado sea gloria a ti, santo eres, gracias, Señor. Bendito eres, gracias, Jesús. Pasamos los testimonios que nos llegan a través de la Internet. Buenas noches, hermanos. Comenzamos con María Cristina, desde Chaco, en Argentina. Quiero dar testimonio de que en el pasado retiro que el Padre Darío realizó en Formosa, yo le mostré una foto de una hermana que estaba sufriendo de una picazón en todo el cuerpo y le producía grandes ampollas. Los médicos no daban con el medicamento y le daban corticoides que le hinchaban todo el cuerpo. Antes de la misa, el Padre tomó la foto y bendijo a mi hermana a través de ella. Al día siguiente la llamé y me dijo que la picazón le pasó y se estaban secando todas sus ampollas. Así que doy la gloria a Dios por tantas bendiciones que me regala. Alabado sea gloria a ti, gracias, Jesús. A mi esposo y mi economía. Deseo a usted, Padre Darío, y a toda su comunidad miles de bendiciones. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria a Jesús. Toda la gloria es para ti, Jesús. Gracias, Señor. Tenemos a nuestros hermanos Inés y Walter desde Santiago del Estero, también en Argentina. Doy gracias a Dios porque me invitaron al retiro en Formosa. Apenas ingresé al salón, vi un mural con el cual me identifico mucho. Porque tiene la imagen del buen pastor. Yo soy esa ovejita que el buen pastor tiene alzada con la carita tan feliz. Y como dijo la hermana Hermis en la prédica, el Señor rompió mi patita para que yo nunca me separe de él. Doy gracias a Dios porque siempre me sorprende. En el retiro se abrieron mis labios y hoy puedo decir, te amo, Señor Jesús. Gracias por las bendiciones que mi marido y yo en fe recibimos. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Jesús. Santo eres. Gracias. Tenemos a Carmen desde Formosa, también en Argentina. Alabado seas, mi Señor Jesús, por tu obra maravillosa en mi familia y en mí. Bendito seas, Dios, por la intercesión del Padre Darío, que nos maravilló con su prédica. Bendito seas, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a ti, santo eres. Tenemos a Carolina de la Comunidad de Oración y Evangelización, hijos de María Santísima en Formosa, Argentina. Quiero dar testimonio de la liberación y sanación que mi familia y yo recibimos en el retiro que usted, Padre, presidió con las hermanas Hermis y Sandra y con el músico Giovanni. Alabado sea el Señor por guiarlos a ustedes a esta comunidad. Gracias por dejarnos sedientos del amor de Dios. Rezamos por su pronto regreso. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Jesús. Gracias, Jesús. Tenemos a Margarita desde Santo Domingo, República Dominicana. Bendito seas, mi Dios. Te doy gracias por estas oraciones, porque cuánto llenan mi alma de paz, de amor, pero sobre todo de confianza, de que hay un Dios vivo que todo lo puede. Alabo el nombre de Dios por su misericordia, por su amor, que son inexplicables. Gracias, Señor, por el Padre Darío. Derrama sobre él muchas bendiciones y santidad. Amén. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Jesús. Alabado sea, Jesús. Gloria a ti, Señor. Tenemos al grupo Virazoro y Apóstoles desde Argentina. Muchas gracias, damos a Dios, por la entrega de la parte de toda la congregación y servidores que organizaron este retiro. Realmente Dios nos sanó, nos liberó, nos ungió profundamente. Muchas gracias y bendiciones. Pedimos fuerzas para ustedes para que sigan comunicando de esa manera el reino de Dios. Amén. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Jesús. Vamos a escuchar uno más. Tenemos a nuestra hermana Patricia desde La Romana, aquí en República Dominicana. Dios mío, Padre de la gloria, hermosa presencia de Dios, se derramó en mi hogar en esta noche. Muy profunda oración. Gracias, Padre Darío, por su entrega al Señor, por sus enseñanzas que me hacen crecer en mi vida personal, pero más en mi vida espiritual. Las oraciones que transmiten fortalecen mi día a día y me ayudan a ser diferente, porque quiero ser diferente, para ser agradable a los ojos de Dios. Y en fe, sé que lo voy a lograr. Gracias le doy a Dios por todos ustedes. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas, Jesús. Gloria a ti. Gracias, Señor. Abre María Purísima. Abre María Purísima. Corazón de Jesús. Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Esta asamblea concluida, pueden ir en paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La gloria de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.